Al fin he llegado al gimnasio Soy el nuevo, si Oye, y por cierto, está muy vacío hoy No hay casi nadie Vale, vale, vale Voy a hacer unas buenas pesas Uy, estoy preparado Eh, 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 eh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Moco? ¿Aparta que? Estamos quemado Está quemadísimo ¿Quién eres? Estoy quemadísimo Y soy el dueño de este gimnasio ¿El dueño? ¿Me podría asistir a ponerme Mamadísimo? Sí, 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 te enseñaré a ponerte mamadísimo De hecho, estoy contento porque por fin Tengo un cliente Pero nunca tenías cliente y decía yo que estaba muy vacío Pero mira, 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 que yo soy súper fuerte A ver tú, sabandija Que eso pesa más que tú cuatro veces No vas a poder levantar ¿Qué dices? Que yo soy el más fuerte de mi barrio Que de hecho he venido aquí para darme más el respeto De los de mi barrio, para poderme súper mamadísimo Mira, mira, que levanto esto Que lo levanto como si nada Deja de hacer el ridículo Te echo de una patada de aquí Mira, aprende de mí Pero si es enorme la mesa ¿Qué dices? Oye, enséñame a estar así de mamadísimo Vale, venga, sígueme Lo primero de todo es practicar conmigo Pégame unos puñetazos, chaval Unos puñetazos ¡Ah! Que me duele a mí más que a ti Entonces que aún no está suficientemente mamadísimo Pero es que es muy difícil entrenar contigo así Ponte al menos de mi altura o algo Vale, vale, me pongo de tu altura Aquí, ahora ¿Está mejor? Sí, sí, sí Pero que sigues siendo un enano Ay, 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 ay De mi altura Ya soy de los tuyos Pero soy igual de fuerte que antes Así que venga, sígueme, por aquí ¡Ola me ha cambiado la voz! ¡Athérix! ¡Ha pasado! ¡Ah, pero si eres Víctor! Claro, es que llevo este gimnasio Y siempre estoy solo A ver, lo primero por lo que tienes que empezar Es usando tu propia fuerza Te he dado una mancuerna Ahí, pillala ¿La mancuerna? ¿Dónde? 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 ¡Ah, vale! La tienes en tu inventario ¡Una presa! Bien, 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 bien Tienes que levantarla poco a poco Desde la rodilla al codo Sin romperte ¡Athérix! 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 ¡Está en mi casa! ¡Está en mi casa! ¡Me puedo ir a casa ya! ¡Mira, por hoy hemos terminado! ¡Mañana vuelvo al gimnasio! ¡Adiós! ¡No! ¡Mañana! ¡Cuidado! ¡Que mañana vendrá gente! ¡Ah! ¡No! ¡Entonces no! ¡Entonces no! ¡Vale! ¡A ver! ¡Podrías venir el día de apertura! ¿Quieres venir el día de apertura? ¡Ah, sí! ¡Pero para ese día de apertura quiero estar mamadísimo! ¡Así que voy a poner! ¡Pues venga! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ahhhh! 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 ¡Pero! ¡Pero! ¡Me he quedado sin cliente! ¡Que me habéis lanzado volando! ¡Es que! ¡Estás tan delgado que no te puedo ni acariciar la oreja! ¡Estás mamadísimo! ¡A ver si yo te pego! ¡A ver si yo te pego! ¡A ver! ¡Pau! ¡Pau! ¡Eso es lo único que sabes hacer! ¡No! ¡Creo que sí! ¡Pero Víctor! ¡Que aburrido esto de estar en el gimnasio! ¡Yo quiero levantar esta! ¡La más grande! ¡Esta! ¡A ver! ¡A ver! ¡No vayas de sobra de ti! ¡En primer lugar! ¡Empezarás por la más pequeñita! ¡La más pequeñita! ¡La más pequeñita! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué es esta? ¡A ver, a ver! ¡Aún no puedo! ¡Claro! ¡Tienes que hacer un poquito más de pesas! ¡Venga, las hacemos juntos! ¡Vamos! ¡Dale ahí la pesa! ¡Ese brazo! ¡Mueve ese cubo! ¡Ya puedo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Que ya puedo! ¡Que ya puedo! ¿En serio? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Uyotra! ¡Uyotra! ¡Dios! ¡Que te vas a partir en los brazos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No! ¡Pero no me vienes tanto! ¡Que esto me se ayuda! ¡Que me ha estirado! ¡Oye, Víctor! ¿Sabes lo que estoy notando? Que me estoy volviendo ya... ¡Mamadísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mi entrepierna! ¡Je! ¡Excelente! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, voy a continuar con las pesas! ¡Me acabo de dar cuenta que has venido a mi gimnasio desnudo! ¡Uf! ¡Que no estoy desnudo! ¡Es que llevo la camisa! ¡Yo nunca voy con ropa! ¡Encima que vengo formal hoy! ¡Uf! ¡Venga, dale! ¡Uf! ¡Vamos a seguir! ¡El mejor youtuber! ¡El mejor youtuber! ¡Suscribiros a mi canal! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Suficiente por hoy! ¿Ya me puedo ir a casa? ¡No! ¡Ahora vamos a probar otras máquinas! ¡Vente por aquí! ¡La más grande! ¡La más grande de esta, es verdad! ¡Esta de aquí! ¡No! ¡Que no! ¡Vente! ¡Estas son diferentes! ¡Estas son para ponerte atlético! ¡Atlético! ¡Ah! ¡Ahora! ¡No! ¡Pero a mí no me gusta correr! No es correr, es hacer sprint. ¡Como si te hubieses un perro persiguiendo de aquí! ¡Aaah! ¡¡Grrrrrrrrr! ¡Ahora ahora! ¡Pero no te salgas! ¡Que tampoco paga! ¡Muy rápido! ¿Cómo no me voy a salir? Tengo que ir poco a poco, o si no, puedes probar la otra. ¡Esta! ¡Aaaah! ¡Mira que se me está haciendo el palante! ¡Es verdad! ¡Dale! ¡Claro el palante! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahora voy súper rápido! ¡Mira! ¡Prrrrr! ¡Se va lentísimo! ¡Pero déjame a mí! ¡Mira, ahora ya puedo ir a esta! Yo creo, mira... Vale, ya estoy mamadísimo. Yo creo que ya puedo pelear contigo, ¿eh, Víctor? ¡A ver! ¡Échame un 1 contra! ¡Nada! Te pego yo un puñetazo y luego tú uno, ¿vale? ¡Venga, va! ¡Ah! ¿Ahora me toca? ¡Ya! ¡No me has fallado! ¡Me toca! ¡Ah! ¡Te toca, te toca! ¡Me toca! ¡Te has pasado, Víctor! ¡Pero te has mamado! ¡No, por favor! A ver, aún te falta mucho trabajo. ¿Entonces qué tengo que hacer ahora? Pues ahora tendrías que probar las nuevas máquinas de peso muerto que las he comprado hace nada, no las he probado yo aún. Así que serás el novato y las vas a probar. ¿Y por cuál puedo empezar? ¿Por esta? No puedo. ¿No puedes aún? No, ni esta ninguna. Es que son nuevas, las ha comprado Timmy hace poco. Bueno, pues mira, prueba estas otras. Esas de ahí, pero esas no son las de antes. Pero ya vamos al segundo nivel, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Escúchame! ¡Son las 6 de la tarde! Nos quedan solo dos horas para trabajar y mañana abro el gimnasio así que tienes que estar preparado para luchar. ¡Dos horas! ¡Voy a estar mamadísimo para cuando llegue ese día! ¡Vale, vale, vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Me voy a poder super fuerte para cuando llegue ese momento! ¡Ponte super fuerte! ¡Qué mamadísimo que estás! ¡Pero apártate! ¡Que me estás tocando el zipote! ¡Vale! ¡Fuertísimo! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Vale! ¿Empiezas a notar la fuerza en tus venas? ¡Sí, pero me estoy cayendo! ¡Ahora es cuando deberías mamarte un poquito más! Creo que ya es momento de tomar mi mamadez. ¡Oye, ya no estás tan delgado! ¡Ya no estoy tan delgado! ¿Te has dado cuenta? ¡Sí, sí! Y de hecho, ahora ya no soy... ¡No, ahora dice que soy lifter! ¡Porque vivo la vida bien! ¡Ya tengo el premio! ¡Tengo el premio! ¡Lo tengo aquí! ¡Pero...! ¿Qué pasa? ¿Ya tienes el premio? ¡Dime qué pasa! ¡Uh! ¡Pero la tex! ¿Cómo puede ser que estés haciendo deportes y que le estés saliendo barriga? ¡Porque tengo músculos en la tripa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Uh! ¡Me hago malísimo de tripa también! ¿Dónde está el premio? ¡Lo tengo aquí! ¡No! ¡Estás volviendo sobar! ¡Yo sí quiero tener el premio, Zenith! ¿Lo quieres ya? ¡Ah! ¡Premio! ¡Que rico premio! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Ese no! Aún...aún no. ¡Cuando tengas la barriga! ¡Me dejado así con más barriga! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya puedes parar! ¡Puedes parar! ¡Ah! ¡Espérate de más! ¡Uh! ¡Está muy cansado! ¡No! 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 ¡Mamadísimo! ¡Te doy tu premio! ¡Te doy tu premio! ¡Mi premio! ¡Mi premio! ¡Tu premio por estar mamadísimo! ¡Es! ¡El secreto del mamadismo! ¡El secreto del mamadismo! ¡El secreto del mamadismo! ¡Una tableta de chocolate! ¡Eh! ¡No me lo robes! ¡Que si! ¡Para mamadísimo de tripa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Que ricos! ¡Que ricos! ¡Que ricos! ¡Que me vuelvo mal mamado! ¡Que me vuelvo mal mamado! ¡Que me vuelvo mal mamado! ¡Ven aquí! ¡Víctor! ¡No! ¡No! ¡Medre! ¡VA! ¡Entrenador! ольшlegen a pelear contra ti! ¡No! ¡Vale! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Estoy entrenando! ¡Si ya le $9! ¡Que peleo soy yo! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que ha pasado Viktor! ¡Hac đi! ¡Me necesito todo el mamado! ¡Nmm, no! ¡Note! ¡ hindú! ¡Ah...! Para mañana ¡Ocenix! ¡Dime! ¿Estás listo para que abra el gimnasio A todos los clientes de la ciudad? ¡Sí! ¡Y los voy a derrotar a todos! ¡Tienes que matar a gallazos! ¡A ver, hazlo conmigo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, a gallazos! ¡Ahí está, con ganas! ¡Déjate de gallazos! ¡Estás listo! ¡Mamadísimo! ¡Voy a poner a hacer más pesas hasta que lleguen! Unos momentos después ¡Oh! ¡Ocenix! ¡Que se mató hace horas haciendo pesas! ¡Lo sé! ¡Pero quieres poderme más, mamado! ¡Que ya he abierto el gimnasio! ¡Que ya he abierto el gimnasio! ¡Que ya es verdad! ¡Mira a este! ¡Quiero pelea! ¡Quiero pelea! ¡Mira los revientos! ¡Este es mi gato! ¡Este es mi gato! ¡Este es mamadísimo! ¡Mira, mira a este pequeñato! ¡Mira a este pequeño! ¡Ah! ¡Uy, va! ¡Yo fui ese pequeño engañado! ¡Pues la de y que estoy muy orgulloso! ¡Has matado a tres de mis clientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Bueno, no he matado! ¡Les he derrotado! ¡Qué buen mamadísimo que soy! ¡Oye, Víctor! ¡En tu gimnasio no hay gente mamada! ¡Creo que Oscar quiere otro gimnasio! ¡Yo quiero más pelea! ¿Que no hay gente mamada? ¿Y quién lo decidió? ¿Sabes qué ocurre, Acelix? ¿Qué? ¡Que aquí, el único mamadísimo... ¡Soy yo! ¡No! 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 ¡Suscríbete!